Para el licenciado del sonido Después de tanto tiempo ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba Todavía vivo en sentir su presencia Todavía siento que late mi sangre Aquel veneno que me vi en sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Para las inquietas nenitas Seidy Lucero Y Sandra Yanet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace tanto tiempo ayer Volvió a crecer en mi pecho La inquieta Volvió a prenderse el fuego Que yo creía apagado Volvió a soñar despierto Y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo Su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora tiza El fuego que dentro de mi pecho Vuelve y se enciende Y me consume Y me consume Muy lentamente Perdí la calma Volví a ser Derrante que va a agarrar La huella de lo imposible Márchate lejos Déjame libre No me cadenes Más que ya no puedo Darte más amor Del que te he dado Si nuestro amor Se quedó en el intento Seguir insistiendo Ya sería pecado Sé que no voy a olvidarte Corazón Aunque andes por otro rumbo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Y el perrito Y el perrito Y el perrito Volverote Y el perrito